¡Sebastián! ¡Salte! ¡Salte a la chingada, cabrón! Así hasta ya no salgo. ¡Estoy viendo lo que estás haciendo! ¡Salte! ¡No! ¡No! ¡Ese fue yo! ¡Lo fueron entre todos! ¡Ese fue! ¡Lo caché! ¡Lo conozco! ¿Para qué me grabas? ¿Para dónde es tu rocita? ¿Ya te grabaste? El güey se va a poner en tu face. ¡Gracias!